Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Kerem Bursin honró a los turcos de España. El actor turco Kerem Bursin, que se ha hecho un nombre con las populares series de televisión, y destacados proyectos cinematográficos en los que protagonizó, se reunió esta vez con sus fans asistiendo al Festival de Cine de Málaga, uno de los eventos más populares de España. Bursin, que participó en este prestigioso evento tanto para aumentar sus logros profesionales como para dar a conocer su nombre a nivel internacional, entusiasmó a sus fans y atrajo la atención de la prensa. El Festival de Cine de Málaga es una plataforma que reúne cada año las producciones destacadas del cine mundial, las acerca a los amantes del cine y reúne artistas. Si bien este año se organizaron proyecciones de importantes producciones y eventos en el marco del festival, también llamó la atención la participación de importantes nombres del cine turco. La presencia de Kerem Bursin en el Festival de Málaga volvió a poner de manifiesto el impacto del cine turco en el panorama internacional. En el Festival, Bursin, como uno de los valiosos representantes de la industria del cine y las series de televisión turcas, tuvo la oportunidad de representar con éxito la cultura y el arte turcos en el extranjero. La presencia de Kerem Bursin en el Festival no se limitó al mundo del cine y las series de televisión. Al mismo tiempo, se reunió con aficionados españoles e internacionales que lo admiraban y pasaba gratos momentos con ellos. Bursin tomó fotografías y charló con sus fans, quienes mostraron gran interés en ella, y se ganaron el aprecio de todos con su actitud sincera. Kerem Bursin, que también fue el centro de atención de la prensa, habló de sus proyectos futuros en las entrevistas que concedió en el marco del festival, y llamó la atención sobre el potencial del cine turco en el ámbito internacional. Bursin respondió sinceramente a las preguntas sobre su carrera y realizó declaraciones que entusiasman al público. La presencia de Kerem Bursin en el Festival de Cine de Málaga demostró una vez más la eficacia y la importancia del cine turco en el ámbito internacional, y proporcionó a los fans del actor una experiencia inolvidable. Despertando curiosidad con sus proyectos futuros, Bursin parece seguir dándose a conocer ante un público más amplio como una de las representantes del cine turco en el ámbito internacional. Asistió al prestigioso Festival de Cine de Málaga celebrado en Málaga, España y allí tuvo un encuentro inolvidable. Kerem Bursin se encontró con el legendario actor español Antonio Banderas durante el festival, y convirtió este momento en una leyenda de corta duración. El Festival de Cine de Málaga es un evento que reúne a los nombres más importantes del cine mundial, y se centra en diversos campos del arte. Uno de los nombres destacados de este año fue Kerem Bursin, el joven y exitoso representante del cine turco. En el ambiente del festival llama la atención el nombre de Bursin. Este momento inolvidable de Kerem Bursin en Málaga, su encuentro con Antonio Banderas, emocionó a sus fans y tuvo una gran repercusión en las redes sociales. La unión de dos nombres famosos demostró que el mundo del cine creó un puente cultural al reunir talentos de diferentes geografías. Antonio Banderas, como uno de los actores más populares y mundialmente reconocidos de España, es uno de los que ha tenido un gran impacto tanto artístico como cultural. El encuentro de Kerem Bursin con este maestro actor demostró que jóvenes talentos, y maestros experimentados pueden unirse y crear obras nuevas y apasionantes en el mundo del cine. Esta reunión especial fue un paso importante para aumentar la influencia, y el reconocimiento del cine turco en el ámbito internacional. Este momento inolvidable de Kerem Bursin en Málaga no fue solo un encuentro personal, sino también un ejemplo de su potencial y diversidad. Este nuevo hito en la carrera de Kerem Bursin fortalece su progreso para convertirse en un nombre reconocido internacionalmente, y garantiza una mayor visibilidad del cine turco en el escenario mundial. Este inolvidable encuentro en el Festival de Cine de Málaga quedó en el recuerdo como un momento que mostró la diversidad del mundo del cine, y el poderoso impacto que puede crear cuando se une. El encuentro de Antonio Banderas, una de las estrellas brillantes de Hollywood, y Kerem Bursin, uno de los rostros brillantes de Turquía, en las oleadas tierras de España, generó un gran impacto en las redes sociales y en la prensa. Una foto del dúo parados uno al lado del otro, y compartiendo las mismas notas entusiasmo a sus fans y el evento generó gran interés. Este inesperado encuentro de Antonio Banderas, y Kerem Bursin se convirtió en uno de los temas más importantes de la agenda de la revista, especialmente en Turquía y España. La unión de dos nombres famosos fue discutida por una amplia audiencia tanto en las redes sociales como en la prensa. La foto de Kerem Bursin recibió miles de me gusta y comentarios. Bursin, que goza de gran popularidad sobre todo entre los jóvenes de Turquía, fue recibido con gran entusiasmo por sus seguidores. Sin embargo, curiosamente, cuando la misma foto apareció reflejada en el perfil de Antonio Banderas, no llamó la atención esperada. Esta situación llamó la atención de muchas personas, y rápidamente comenzó a dar de qué hablar en las redes sociales. Los sitios de noticias y revistas se llenaron de titulares que enfatizaban que Kerem Bursin superó a Antonio Banderas en las redes sociales. La joven y dinámica base de fans de Bursin creó una gran interacción al compartir y etiquetar su foto. Esta situación permitió a Kerem Bursin anunciar su nombre a un público aún más amplio, y le convirtió en un nombre muy conocido en el ámbito internacional. A Antonio Banderas parecía no importarle mucho esta situación. Como actor conocido y respetado durante muchos años, la popularidad de Banderas ya estaba bien fundada. Para él, ser el centro de tanta atención quizás se reducía a muchas experiencias similares que había tenido antes. Sin embargo, parece que este encuentro y la foto compartida darán que hablar en el Mundo Magazine de Turquía y España durante mucho tiempo. La creciente carrera de Kerem Bursin, y su impresionante debut internacional lo convierten no solo en un actor sino también en un fenómeno de las redes sociales. Antonio Banderas sigue teniendo un lugar importante con sus continuos éxitos en su carrera. Este encuentro parece ser un recuerdo inolvidable para los fanáticos de ambos actores. Conocer a Kerem Bursin y a sus aficionados, y llamar la atención nos hizo sentir orgullosos como turcos. La belleza y la bondad de su corazón, que cuenta con millones de fans en España y en todo el mundo, hacen que el nombre de Kerem Bursin enaltezca. Mientras tanto, Kerem Bursin ha salido a la palestra con su personalidad modesta y poco caprichosa y sigue haciéndolo. Por ello, su actitud sincera y cálida hacia sus fans no pasó desapercibida para sus seguidores en España, y con casi todos ellos se tomaron decenas de fotografías, lo que nos hizo felices y honrados a los turcos de que no representara de una manera tan hermosa y sincera manera. Lo felicitamos y esperamos verlo en mejores plataformas. Mantente feliz y enamorada, mi amor. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un vídeo en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.